Bueno, finalmente también una persona detenida en la Comisaría 11 Central de Arroyo Seco por tentativa, en este caso de robo de compresor de aire. La persona, la víctima en este caso, presentó imágenes en el circuito cerrado a la policía donde se observa a esta persona intentando sacar dos veces. El sábado intentó y de vuelta al domingo no pudo sacar porque estaba probablemente o tenía como para cortar, pero se le dio muy bien el rostro a esta persona y lógicamente en base a estas características la policía le detuvo a Dylan Gabriel Guerrero, de 22 años como presunto autor y esta persona detenida en la Comisaría 11 Central de Villalisa ya. El hecho ocurrió en la zona sur de Fernando de la Mora. Jorge Palacios, comisario. En dos ocasiones, en la primera fue anteayer, en hora de la madrugada, el propietario del compresor se dio cuenta y al percatarse la presencia también y que el propietario se levantó, esta persona se dio a la fuga. Hoy, en horas de la madrugada, nuevamente trató de quitar, el mismo compresor trató de quitar. El dueño se percató otra vez, llamó al personal policial y esta persona se dio a la fuga. Hoy, en horas de la mañana, el personal que estaba de patrulla y que realizó el procedimiento anterior, se dio cuenta de que esta persona reunía la característica de donde se observa en el circuito cerrado, la ropa, indumentaria y características. ¡Gracias! ¡Gracias!